Es hora de la última batalla del simbiote protector letal, pero ¿será esta una pelea justa o será otra película caótica de Spider-Man que no tiene a Spider-Man? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge, esta semana tuvimos la oportunidad de ver la película Venom The Last Dance, el último baile, el final de la trilogía de Venom, con la actuación de Tom Hardy en el doble papel de Eddie Brock y Venom, el extraterrestre simbiótico que normalmente es un villano Spider-Man en los cómics de Marvel. En esta cinta, Eddie está escapando del gobierno y de una amenaza universal, mientras considera las decisiones que lo han llevado a su relación con Venom y sus consecuencias. Alerta de spoilers porque hay bastante que decir de esta película. La película cumple un principal propósito, que es el de entretener y te deja una sensación agridulce. Si te gustaron las películas anteriores de Venom, lo más probable es que esta te encante. Tom Hardy disfruta haciendo este personaje con esta versión de Venom, que es una especie de antihéroe chistoso, y las escenas de Venom usando sus poderes, aunque son pocas, son bastante creativas. Y a pesar de que esta es la tercera película de Venom, es la primera vez que se nota un esfuerzo en hacer que Eddie Brock sea un personaje interesante. Tampoco olvidemos que esta es una versión de Venom que es más chistoso, tiene más en común con los cómics originales de la máscara que con los cómics originales de Venom. Pero no diría que es la mejor película de Venom, solo que es la que intenta hacer algo mejor por el personaje, pero las posibilidades y conceptos se pierden entre los intentos de Sony Pictures de hacer una película de villanos de Spider-Man sin Spider-Man. La película inicia con la presencia de Null, pero en lugar de hacerle un villano realmente importante en la cinta, lo coloca como el villano de la próxima película. Null ni siquiera tiene un contacto con Venom, se la pasa en una silla enviando sus perros para que ataquen a Venom. En los cómics Null tomó posesión y control de los cuerpos de los Avengers, cuando Venom finalmente logró derrotarlo, Venom se convirtió en el nuevo dios simbiote. Aunque Sony no tuviese los derechos de utilizar a todos los Avengers, tiene bastante material con este personaje y con la historia King in Black. Pero lastimosamente la película está llena de eventos y personajes que realmente son soldados genéricos o una familia de hippies o una científica loca que realmente no aportan nada a la trama. Cuando lo hacen todavía te queda un signo de interrogación tratando de hacer sentido de ese eventual aporte que logran hacer. Mientras que la historia en sí rompe sus propias reglas de su propio mundo, de sus propios personajes. Eso sí, la batalla final entre los simbiotes y los xenófagos está muy genial, llena de efectos visuales al igual que la escena del avión. Y es más distinguible que en las películas anteriores que solamente eran masillas de colores peleando entre sí. La película es disfrutable en ese aspecto, pero se nota que la película fue afectada por la huelga de guionistas del 2023. Y también por los planes de Sony Pictures de crear estas conexiones con el universo cinematográfico de Marvel que no llegan a darse a cabo, no llegan a ningún lado. Es en las post créditos que se sienten forzadas, personajes cambiando personalidad constantemente durante el transcurso de la película y contradicen lo que se ha establecido en la película misma. Se notan escenas que fueron alteradas o agregadas en refilmaciones. Mientras que la promoción de la película se basó en los rumores de la presencia de Null o rumores de la presencia de Peter Parker o de actores que han interpretado a personajes bien relevantes en otros proyectos de Marvel. La historia en sí deshace cualquier esperanza de que esta versión de Venom se enfrente a Spider-Man, lo cual no hace sentido porque Venom es una contraparte maligna de Spider-Man. Es su única razón de existir como contexto. Y de hecho la película se toma la tarea de refilmar la escena post crédito de Spider-Man No Way Home para indicarte que esto ahora es a causa de las habilidades de Null y no del hechizo de Doctor Strange. Y al final tenemos al personaje viajando a Nueva York pero no hay referencias al diario El Clarín ni nada que indique algo relacionado con Spider-Man que a lo mejor si estaba en el guión original que a lo mejor fue eliminado por ese extraño contrato o acuerdo entre caballeros que tiene Sony y Marvel con el mundo de Spider-Man. Y de hecho ahora tenemos a Tom Hardy que dice que solamente regresaría a interpretar a Venom si lo conectan con el Spider-Man de Tom Holland. Por otro lado siempre es divertido ver a la señora Chen aunque su escena no tenga nada que ver dentro de la historia. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima. Dale like y subscribe.